nos grave, porque además hoy el presidente López Obrador se refirió a la ministra Piña, a la ministra Norma Piña. Fíjese que hubo dos momentos en las que dos compañeros corresponsales le plantearon esta idea que da el fin de semana la ministra presidente, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ¿no? Este llamado que hizo en una clara referencia para echar abajo el plan B a la reforma electoral, a que los juzgadores, los impartidores de justicia sean guardianes de la constitución, actúen con prudencia, pero no con cobardía, no con cobardía. Sería el clip veintitrés querido don amigo don David, ¿no? Bueno, el presidente López Obrador habló de algo que a mí me apasiona también, ¿no? En este tipo de comentarios. La diferencia absoluta entre los fines del derecho, la diferencia en el cual debería ser en todo caso el objetivo del derecho, como ciencia social, si usted la quiere ver así. El presidente López Obrador una y otra vez ha criticado el actuar de muchos abogados, de muchos impartidores de justicia, por precisamente poner siempre por encima al derecho que a la justicia. Y eso, mire, de inicio no puede ser así, por ética, si lo quiere ver así, pero tendría que responder en definitiva al derecho natural, ¿no? Si hablamos de situaciones jurídicas. En efecto existe el principio jurídico de dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? O la ley es la ley, por decirlo así. Pero, por sobre todo, el fin absoluto del derecho tendría que ser la justicia, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Aprendámoslo por siempre, ¿eh? Así, sé que es algo que le enseñan a los, a los chamacos que estudian derecho y etcétera, pero es algo que debemos saber nosotros. Definir esa justicia, porque eso es lo que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y eso no están haciendo en el poder judicial. De forma constante y perpetua no están dándole a cada quien lo que le corresponde. Le dan lo que le corresponde a las élites, a los criminales del, a los del del foro común como de cuello blanco. Pero de ahí en general, pues no hay justicia. Y siempre dicen, no, es que la ley es la ley, y esto lo plantea la ley, ¿no? Y con eso se van. Pues no debería de ser así. Primero está la justicia. Y eso se lo plantearon hoy al presidente López Obrador. Esto fue lo que contestó. El comunicado que hizo ayer la ministra presidenta Norma Piña, preguntarle justamente cómo lee usted este llamado que hace la presidenta de la Corte a los jueces a ser guardianes de la Constitución, y les dice que deben actuar con prudencia, pero no con cobardía. También les hace a los jueces un llamado a la unidad. Preguntarle, ¿usted cómo analiza este comunicado de de la presidenta de la Corte? Si le parece suficiente este llamado que hace a los jueces de respetar la Constitución, tomando en cuenta las declaraciones que usted ha hecho a lo largo de estas dos semanas principalmente, y si usted en algún momento lo lo tomaría como una respuesta justamente a estos señalamientos. No conozco el comunicado, pero este, ella está en absoluta libertad de hacerlo. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser que respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. La recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, impartan justicia, y aunque no estén de acuerdo conmigo, la mayoría de los abogados. Sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia. No se llama Suprema Corte del Derecho. Pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y de otras autoridades del Poder Judicial. para tratar de justificar actos de corrupción. Cómo liberar a presuntos delincuentes, cómo descongelar cuentas, cómo sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro que son autónomos, pero nosotros todos somos servidores públicos, siervos de la nación. y nosotros tenemos un amo que es el pueblo. Mire, más allá de que estemos hablando de un servidor público, de alguien a quien se renta precisamente para eso, quiero insistir en en esta situación. Los impartidores de justicia, los juzgadores, las juzgadoras, tendrían que tener muy claro ese concepto que le digo, enseñan desde el primer semestre en la carrera de derecho, la justicia. Tendrían que tener muy, muy claro que pues el fin último del derecho es esa justicia. Ese es el problema que incluso abiertamente, públicamente, les gusta debatir sobre esto como verdaderos sofistas, ¿no? Muchos de ellos dicen, no, por arriba de la justicia está la ley. No, pues no, cierto, no es cierto, no es cierto, no puede ser así, es antinatural eso, no puede ser así. Y eso es lo que le falta al Poder Judicial. La semana pasada le decíamos que lo veíamos, bueno, yo lo veo como un callejón sin salida. Esta situación con el Poder Judicial la veo como, anda, que los mexicanos estamos entre la espada y la pared, porque el presidente López Obrador no va a buscar una reforma. Ese Poder Judicial no va a querer reformarse desde adentro. Y si de pronto echaran a todos los jueces, ministros magistrados, ministerios públicos, fiscales, etcétera, policías a la calle, ya le cuento yo a dónde se irían, ¿no? A dónde se irían a trabajar. Pero creo que en esto tendría que basarse, tal vez tendría que ser completamente ideológico, el llegar a convencer ideológicamente a estas personas, filosóficamente incluso, que el fin último del derecho no es la ley, sino la justicia. A ver si nos hacen caso. Y bueno, le pido a...